hola qué tal gente si ya estamos aquí con un nuevo juego un nuevo gameplay se trata de soft park the stick of truth la vara de la verdad y vamos a empezar partida nueva a menudo existen formas de progresar entorno para noquear a los enemigos antes de que empiece el combate como sabéis está basado en la serie animada de soft park ya he visto algunos vídeos por youtube y la verdad que parece bastante bastante que era la serie el humano se le conoce como gran mago toma y esto es y andan andan karma a la de la verdad lástima que no te doblamos la barita soft park la mala de la verdad espero que os guste esta serie a ver qué tal vamos a crear el personaje crea tu personaje a ver qué pinta le vamos a poner este mismo a ver qué tal vamos a ponerlo a ver qué tal a ver qué tal aquí mismo el pelo vamos a ponerlo este mismo a ropita a ver cómo mola se puede personalizar bastante como estáis viendo vamos a ponerle esta que me mola y secundario muy tridente ¿no? no sé joder qué colores combina a ver qué me dio bien este mismo tío la cara a ver jajaja 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 jajajaja jajajaja ay dios mío vamos a dejarle la cara normal vamos a dejarle la cara normal sin gafas ahí está las armas y muchas habilidades cuerpo a cuerpo no pueden utilizarse no me da tiempo aquí comienza estamos en showparlandia eres un cabrón hija puta jajaja 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 vendido que bien muy bien easy rider wow ahí van los tíos que guapo me parece el acero vamos vamos es un nuevo comienzo las cosas van a ir bien ¿crees que realmente será mejor para él? jajaja jajaja que no llame la atención no no voy a llamar la atención no no ahí va jajaja jajaja está vestido no 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 ahi está en el hotel el otro no 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 Un niño nuevo en la ciudad El inventario, mira que gracioso Que guay como se mueve Era un pescadito Y un cromo de beisbol Vamos a cerrar con llaves Vamos a abrir esta Cuarto baño Coger todo Esto también se puede abrir Voy a sangrarlo todo Hostia que bueno Ah que no quedao O si no A ver A ver Ah esto es para correr mas Mira que bien Hostia que guapo Es buenisimo el juego A ver Aquí esta el padre Peruca con coleta Y donde esta Ah cancelado Guardar Aquí vale Y como miro Nivel 1 Despegar Aquí Aquí Corre todo Llévala tu Espero que no tenga Pintura negra Vamos de aquí A ver Puedo hablar con la madre A ver Que me dice A ver Que me dice No era una solicitud Era una comandia Ahora salga Y haz algunos amigos Vale Joder Que me hallao Registro de misiones A ver Misiones Un niño nuevo en la ciudad Sal fuera Y encuentre amigos Vale Puede desplazarte por mision activa Con L Y seleccionar Vale Vale Ah por aquí entro Mira que bien Peluca de surfero Jaja No 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 aguanta No 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 Cuando Ni No Pintura negra Misiones, ayuda a Butter a defenderse del verbo que lo te haga, vale, sal fuera Vamos a ver Sí, estoy siguiendo, a ver, espera, la hacha cerrada 28.201, aquí está Karma Por inmobiliaria Vale Me va a enseñar a su reino Oh, ¿quién es tu nuevo amigo, Eric? Calma, mamá, no ahora Vale, la armadura, esa tiene que estar en ese alto nivel Bienvenido al reino de Koopa Keep Koopa Keep, tomo ya Poder de la diabetes Espero que no muera Habla con Karma Bueno, señores, aquí dejo el primer gameplay Espero que os guste esta nueva serie La verdad es que es buenísima Si os gusta Soapar seguro que os tiene que gustar este juego Y ya sabéis, dad a vuestro like, favoritos, comentarios, compartir Y si no estáis suscritos, suscribiros si os gusta este vídeo Venga, hasta otra amigos, adiós